Esta es una prueba de captura de Canon Live, en este caso es una función para los que tengan más de un monitor, como en mi caso tengo una notebook y un segundo monitor, acá tengo Canon Live en la pantalla de mayor resolución y puedo al hacer pantalla completa que el proyecto, verlo en la otra pantalla, en mejor tamaño. Es una función bastante interesante para poder trabajar, si tienen una máquina que les permita ver un tiempo real de animación, es muy interesante. Además que les ayuda a poder hacer cuadros, eso tiene que ser una transformación. Ya con 10 controles que permiten trabajar lo más cómodo que la botellita chiquitita. Seremos que las autoridades se pueden ver, ¿cómo quedan? Y los controles Estos son un poco... Estos aparecen... De este lado Si encontramos acá aparecen el otro No son... Pero son un poco... requieren un poquito de costumbre Recién estoy probando esta versión acá en el Live Así que bueno Tendré que primero experimentarla Antes de ponerme a grabar tutoriales